Hola, cariño, qué bueno volverte a vernos. ¿Cómo ha ido todo? Bien. ¿El cole bien? ¿Un zumo naranja? Vale. ¿Qué tal? Me apetece más el de Emma. Pero si eso es natural. ¿Pero qué es manzana? Ecológico. Tiene nutrientes, tiene más vitamina C. Pero me apetece más el de manzana. Ok. No pasa nada. ¿Un bocadillo? Mmm, mal. Mira, cariño, un bocadillo. Y también café. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Pues que mamá se ha ido por tu culpa. ¿Que tu mamá se ha ido por mi culpa? ¿De qué estamos hablando? Pues de mis padres. A ver, yo con tu padre estoy, estoy casada con tu padre y no me venga que tu madre se separa con tu padre por mi culpa. Pues que es la verdad. No es la verdad. Tú sabes que no es la verdad. ¿Y tú cómo sabes que no es la verdad? No es la verdad. Y ahora me vas a decir qué significa esto. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Tú qué haces en mi habitación? ¿Qué hago en tu habitación? Que la tienes desorganizada. Que entré y lo vi sin querer con la palabra grande, bruma y mayúscula. ¿Qué es lo que eres? Eres una insolente. Tienes que respetarme. Debes de respetarme, por favor. Yo te respeto. Tú, Helga, que no deja que la señora Limpieta se ocupe de mi habitación. A ver. Paula, eso se está saliendo de las manos. Tenemos que hablar con tu padre porque tú no puedes ir colocando cosas que no son, escribiendo cosas que no son y tratándome como te da la gana. Es que eres una bruja. A ver, mira cómo me estás tratando tú ahora. Paula, calmémonos que somos personas inteligentes y eso lo vamos a llevar de la mejor forma. ¿Vale? No. Pero no eres mi madre.